Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean al inicio del séptimo ciclo de charlas organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico en el contexto de su 75 aniversario de fundación. El séptimo ciclo lleva por título o lema Raza, Género y Sociedad en el Gran Caribe, siglo XVII al siglo XX. A nombre de la dirección del Departamento de Historia en el Sede de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y de todos aquellos y aquellas que elaboramos en el Centro de Investigaciones, le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas nuevamente. En la mañana de hoy nos acompaña la doctora Sandra Enrique Sider de la Asociación Puerto Riqueña de Investigación de Historia de las Mujeres, quien nos ofrecerá su conferencia titulada La Historia Oral como Herramienta para Escribir Historias de Mujeres. Ahora quisiera dejarlos con mi compañera, la bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, Magaly Sintrón-Bolder, para que nos lea la sinopsis de vida de nuestra invitada. Magaly. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Sandra A. Enrique Siders, catedrática jubilada del Departamento de Lenguajes y Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Presidió el Comité Institucional de Publicaciones que durante 13 años publicó Alborada, revista interdisciplinaria de la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Su formación académica combina una maestría en Educación con especialidad en Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en 1973, y un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en 2005. Es también fundadora y presidenta de la Asociación Puerto Riqueña de Investigación de Historia de las Mujeres. La misión de esta organización es fomentar la investigación histórica y promover los hallazgos de ese conocimiento, con atención especial a los temas de la realidad histórica de las mujeres puertorriqueñas, caribeñas y latinoamericanas. La actividad o proyecto más importante de esta organización es el Coloquio de Investigación de Historia de las Mujeres que se celebra todos los años en el mes de marzo desde 2012 en la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Al presente se han llevado a cabo 10 coloquios en los cuales se han tratado los siguientes temas. Número uno, voces femeninas dentro de la política puertorriqueña. Número dos, las nueve alcaldesas electas en 1960. Número tres, Historia de las Mujeres en Puerto Rico y el Caribe, dedicado a María Libertad Gómez, que fue la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y la única integrante de los 90 constituyentes de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de Puerto Rico en 1951. Número cuatro, Las luchas por el sufragio de las mujeres en Puerto Rico. Número cinco, Rebeldes y Revolucionarias, dedicado a la líder nacionalista puertorriqueña Isabel Rosado. Número seis, Mujeres y Educación. Número siete, Las mujeres en el campo laboral. Número ocho, La mujer en las artes. Número nueve, La mujer en el deporte. Y por último, 10 años de historiografía de mujeres en Puerto Rico. Las memorias de estos coloquios están disponibles en línea en la página de la asociación. Sus líneas de investigación giran en torno al tema de la mujer y la historia oral. Desde 2010, mantiene un blog acerca de historia oral. Su publicación más reciente es el ensayo La huella de las mujeres en la ciudad del Josco, en el libro Toda arriba, toda alta, una historia, editado por la doctora Gloria Tapia. Además, es autora de los siguientes libros. UPR en Utuado, A treinta y cinco años de su fundación, publicado en dos mil quince. El rostro femenino de la montaña, en dos mil catorce. Miss Beth, la americana, en dos mil catorce. Mil novecientos sesenta, Memorias y vivencias de las nueve alcaldesas electas, publicado en dos mil trece. El espiritismo en Utuado, La historia de las hermanas Baldoni, publicado en dos mil once. Brígida Álvarez Rodríguez, Una mujer, una historia, publicado en dos mil nueve. Y Ricarda López de Ramos Casellas, Tizas, Conciencia y Sufragio, dos mil seis, que es la versión publicada de su tesis doctoral. Fue precisamente el proceso de investigar para su tesis doctoral lo que vinculó a la doctora Enríquez Siders con el Centro de Investigaciones Históricas, a donde acudió para examinar la documentación sobre la líder magisterial y sufragista puertorriqueña de las primeras décadas del siglo XX, Ricarda López de Ramos Casellas. En cuanto a la charla de hoy, la ponente nos indica que ante la invisibilidad de las mujeres en la historia, se hace necesario recurrir a la historia oral. Es a través de ellas que se ha podido sacar del anonimato a muchas mujeres. Aunque para muchos historiadores la historia oral no tiene validez, es un recurso indispensable para rescatar la historia de los silenciados de la historia, entre ellos las mujeres. Este recurso va abriendo el camino para llegar muchas veces al documento. La charla expondrá de qué se trata la historia oral, cómo realizar entrevistas e incluso sus experiencias escribiendo historias de mujeres. Ahora, dejo con ustedes a la doctora Sandra A. Enríquez Saiders. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias al Centro de Investigaciones Históricas por esta invitación, que es parte del ciclo de conferencias como parte de la celebración de sus 75 aniversario. Feliz de compartir este foro con historiadoras tanto de Puerto Rico, de México y de España y de poder contar un poco de lo que he estado haciendo por varios años y que tanto me apasiona. Mi conferencia, como bien dijo Magali, va a estar dividida en dos partes. La primera parte, pues va a ser un poco de teoría. Y la segunda parte, quiero contar mis experiencias haciendo historia oral para escribir historia de las mujeres. Comenzamos con la presentación. Miriam me va a ayudar. Vamos con la segunda. Y comenzamos con una cita de la doctora Blanca Silvestrini que dice así. Las vidas de las mujeres son el único texto con el que contamos para hacer historia. Y antes de seguir adelante, quiero contarles que fue precisamente el curso que tomé con la doctora Blanca Silvestrini. Ese curso fue el que dio un giro en mi vida y desde ese momento fue que yo comencé a escribir historias de las mujeres. Comenzamos entonces con la conferencia. Soy una apasionada de la historia oral y por varios años me he dedicado a investigar y escribir historias de mujeres. Sacar de la invisibilidad la vida de las mujeres e insertarlas en la historia que por años le ha negado su participación no es tarea fácil. Aunque siempre recurro a las fuentes primarias y secundarias, la historia oral ha sido siempre el motor de mis investigaciones. La luz que me va alumbrando el camino. En muchas ocasiones cuando me he sentido perdida, la historia oral me ha abierto otra puerta. Ante la falta de fuentes escritas cuando se trata de investigar sobre la vida de alguna mujer, siempre tengo que recurrir a la historia oral. Sin embargo, este ha sido el tema de discusión entre muchos académicos que dudan de su confiabilidad. Resulta interesante que los dos temas a discutirse hoy han sido debatidos en las últimas décadas, a la vez que han ido ganando terreno y como si fuera poco, a mi juicio, ambos temas se entrelazan. La próxima, por favor. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Ana Lauja y Men es una estudiosa de la historia oral y ella escribe lo siguiente. La historia de las mujeres y la historia oral han sido indiscutiblemente dos de las áreas más prolíficas y controvertidas en las últimas décadas. Sobre todo para quienes se han dedicado al estudio de la historia de los llamados grupos sin historia o gente común. La búsqueda de métodos y fuentes no tradicionales ha hecho que ambas se beneficien y se relacionen entre sí. El reconocimiento de que la historia oral es capaz de aportar luz en campos poco accesibles ha permitido considerar a la historia de las mujeres como el mayor desafío y contribución que la evidencia oral puede ofrecer al quehacer histórico. Cierro la cita. Inicio este ensayo argumentando sobre la invisibilidad de las mujeres en la historia hasta la década de los 70 del siglo pasado. Luego señalo la definición y el uso de la historia oral como fuente primaria y termino, de acuerdo a mi experiencia, estableciendo que la historia oral es imprescindible en la tarea de recuperar y describir la vida de las mujeres. Las mujeres no fueron objeto de interés histórico hasta hace unas décadas porque siempre se había definido la historia como las ideas y las acciones de los miembros masculinos de las clases gobernantes de las sociedades del pasado. Los temas estudiados eran la política, los asuntos del Estado, la diplomacia, la geopolítica y la política militar. En esas historias las mujeres no tenían cabida como si hubiesen estado ausentes de siglos enteros de civilización, guerras, epidemias, nacimientos de ciudades y de vida campesina. De hecho, las pocas mujeres que la historia incluyó eran aquellas que ocuparon esferas de poder como Catalina la Grande, Juana de Arco, Isabel, la reina Isabel de Inglaterra, entre otras. Tanto es así que para muchos autores los roles de las mujeres eran tan insignificantes y pasivos que no contaban al hacer historia. Se decía que las mujeres no tenían historia o que habían alcanzado muy poco valor social como para ser incluidas en la misma. Las mujeres fueron excluidas de los sistemas económicos, de la política, de la religión, entre otras actividades. Ellas habían sido definidas por su relación con el hombre, la hermana de Juan, la esposa de Pedro y la hija de Santiago. Además, las mujeres actuaban en un ámbito privado y los hombres en uno público. Tener hijos, criarlos, atender la casa, trabajar en las tierras de la familia sin recibir un salario, eso no era historia. Sin embargo, lo cierto es que las mujeres han contribuido al progreso humano en todos los sentidos. Su aportación, tanto colectiva como individual, ha estado presente siempre en las esferas económicas, culturales y sociales. Los hombres, por otro lado, siempre se han visto a sí mismos como el centro y descubren el mundo en relación a ellos mismos. Están seguros de que su experiencia es universal, representativa de toda la humanidad y que constituye la base para la generalización de todos los seres humanos. No fue hasta la década del 30 que los nuevos análisis hechos por la escuela de los análisis impactaron de forma la forma de ver la historia en occidente. Desde entonces surge una historia social comprometida con la historia de la familia, las emociones, el arte popular, la demografía, la religión y las luchas colectivas de todos los grupos sociales. Esta nueva historia social hizo posible la inclusión de las mujeres en la misma. Así nacen otros acercamientos al tema. Uno de estos propone que existe una relación estrecha entre hacer visible la presencia de las mujeres en la historia y el movimiento feminista surgido a partir de 1970 y que se le conoce como el segundo feminismo o feminismo moderno. Un primer paso fue la creación de un interés académico como respuesta a la exclusión de las mujeres. El segundo, la lucha por la participación equitativa de las mujeres en la fuerza de trabajo, en los movimientos sociales y en la política. Algunas historiadoras han llamado a este momento operación rescate. Esto, pues la historia de mujeres, según Hertha Lerner, no hubiese existido como una búsqueda intelectual en la ausencia de un movimiento social de mujeres. Los años entre 1960 y 1970 fueron testigos de las grandes contribuciones de la historia de mujeres. Por ejemplo, en Puerto Rico surgieron las investigaciones en torno a la participación de las mujeres en movimientos obreros, partidos políticos, en la lucha por el sufragio, en la industria de la uva, del tabaco, del café, entre otras. De igual manera se fundaron centros para estudios de la mujer y surgieron organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para atender los reclamos de las mismas. Sin duda alguna, la inclusión de las mujeres ha enriquecido la historia al promover cambios de perspectivas y nuevos temas. Todas las experiencias de las mujeres y sus roles dentro y fuera del entorno familiar son temas para la historia. Para Carol Gilligan, la historia cambia cuando la mujer entra en ella, cuando ésta cambia la voz y la manera de narrar la historia. Por esta razón, una vez se determinó que la historia patriarcal ocultó y marginó la obra femenina, se hizo necesario reconstruir el discurso y asumir dos tareas, investigar y reinterpretar. Pero como hemos olvidado aquella cuya obra permanece escondida e inédita en algún archivo, la anónima de todas las condiciones y profesiones que no figuran en los censos ni en los títulos de propiedad. También fue necesario reinterpretar la historia, cuestionar lo aprendido hasta la fecha e incorporar todos los datos nuevos. De lo contrario, la mujer quedaría fuera mientras solo se tomaran en cuenta actividades como la guerra y no la la producción de ropa, alimentos o la posesión de propiedades en lugar de la producción y el trabajo. El resultado final sería la transformación de nuestra visión del mundo y de la historia. Para darle visibilidad, voz y una presencia real a las mujeres, hay que recurrir a diferentes fuentes, revistas de época, publicaciones dedicadas a la mujer, libros de historia general para estudiar el contexto social y político que les tocó vivir. Habría que revisar folletos, recortes de periódicos, cartas, diarios, memoria, álbumes familiares, fotografías y sobre todo la historia oral. Lugar de expresión de los silenciosos habituales de la historia, los obreros, las mujeres, los indígenas, entre otros. Cierto es que toda investigación sobre la participación de las mujeres tiene un costo, pero este será el desafío. Reconstruir la memoria del género femenino para lograr su enraicimiento definitivo en la memoria colectiva. La próxima. ¿Qué es la historia oral? Y la inicio con una cita de Eduardo Galeano. Cuando está de veras viva, la memoria no contempla la historia, sino que invita a hacerla. Más que en los museos donde la pobre se aburre, la memoria está en el aire que respiramos. Ella desde el aire nos respira. La memoria no nació para ancla, tiene más bien vocación de catapulta. Quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su interperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y de la mar y no se equivocaron. Hermoso. La próxima. La número seis. La historia oral es una rama de la historia que utiliza los testimonios orales para la reconstrucción del pasado. No se trata de indagar sobre mitos y leyendas que pasan de una generación a otra, sino de registrar un pasado con testimonios de primera mano, con testigos que estuvieron presentes durante el periodo que se pretende estudiar. Su análisis supone la existencia de un cuerpo teórico que se organiza a partir de la instrumentación de una metodología y un conjunto de técnicas específicas, entre las que ocupa un lugar fundamental, la entrevista grabada. El entrevistador recupera las experiencias almacenadas en la memoria de la gente que las vivió y las convierte en fuentes orales para el historiador. Sin embargo, el uso de la historia oral ha sido objeto de discusión y ha provocado que se tome con mucha cautela debido a las críticas que se le han hecho. Por ejemplo, se destaca en primer lugar el señalamiento de la subjetividad del entrevistado como del entrevistador, pues las emociones, dicen, no tienen cabida en la historia. Más bien, el historiador está llamado a mantener una objetividad científica. Muchos consideran que la memoria está condicionada por la edad y la salud y, por lo tanto, es poco fiable. Además, se ha insistido en que la memoria selecciona los recuerdos y que contesta de acuerdo al grado de conocimiento o de interés que tiene sobre lo que se le pregunta. Sin embargo, cuando analizamos el pasado, cada historia de vida es una pequeña parte de la subjetividad de una época. Cada testimonio de vida es una pieza de un mosaico enorme que es el pasado. Para recuperar ese mosaico, el investigador tiene que colocar cada testimonio en el lugar que le corresponde y para ello necesita tener datos. En primer término, el historiador debe analizar exhaustivamente las fuentes escritas y los documentos de la época. De hecho, mientras más conocimiento tenga el historiador de esa época, más capacidad tiene para interpretar las claves de la memoria de las personas entrevistadas y tiene más recursos para establecer el diálogo preciso con el entrevistado. Sin duda alguna, escuchar en primera persona los relatos de vida de los protagonistas de la historia no dispensa al historiador de su tarea principal. Interpretar esas voces junto con el conjunto de informaciones de la época. El testimonio oral, como cualquier otra evidencia, tiene que ser evaluado en términos de su consistencia interna y debe ser comparado con evidencias de otras fuentes, pues los individuos difieren marcadamente en los detalles memorizados. Hay gente excepcional que puede recordar todas las cosas y los lugares particulares de sus pueblos, mas usualmente la experiencia directa es mucho más confiable que la indirecta. Además, acciones que se repiten en la vida cotidiana se recuerdan mejor que un evento simple. Aún más, la calidad y la cantidad de recuerdos dependen del estilo de la entrevista. Por eso el historiador tiene que aprender a animar a su entrevistado, a escucharlo y sobre todo a no interrumpirlo. Por otro lado, debe llegar con preguntas directas y con una secuencia de temas establecidos, de manera que el entrevistado pueda ser guiado suavemente a lo largo de la investigación. Yo llevo muchos años haciendo historia oral y sobre todo haciendo historia oral con mis estudiantes y siempre les digo, no interrumpan. Hay un problema que a veces estas personas, cuando tú comienzas a preguntarles, se van del tema, siguen hablando y qué hay que hacer. Pues mira, de una manera sutil, ¿verdad? Voy a traer, tratar de volverlo nuevamente a las preguntas que tú quieres que les conteste. Una buena entrevista, vamos con la próxima, supone varios factores. En primer lugar, se espera la elección correcta del informante. En segundo lugar, hay una preparación seria sobre lo que se va a investigar. Y en tercer lugar, se insiste en tener presentes los temas que no pueden dejar de ser abordados. Y al mismo tiempo, se debe tener la amplitud necesaria como para permitir el surgimiento y el desarrollo de aspectos que no se habían pensado previamente y que pueden abrir nuevos temas de investigación. En cuarto lugar, hay que ser muy cuidadosos en cómo se formulan las preguntas. Y por último, hay que estar atento no solo a las respuestas, sino también a los silencios. Las entrevistas pueden ser de tres maneras estructuradas. Esto quiere decir, ¿verdad? Que ya llevas las preguntas que tú quieres que el entrevistado te conteste. Abiertas, cuando comienzas a hablar con tu entrevistado y los dejas, ¿verdad? Que él se exprese libremente. Y finalmente, colectivas, cuando unes dos y tres personas a hablar sobre el mismo tema. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Como les dije, para la primera, que son las estructuradas, pues ya llevas un cuestionario. Y ese contenido es rígido. Y eso le brinda seguridad al entrevistado, pero impide profundizar fuera de los límites de la pregunta. Por otro lado, las entrevistas abiertas son, como dicen, más libres. Y por ende, se le puede llamar historias de vida. Yo, personalmente, me encantan las entrevistas abiertas. Las colectivas se llevan a cabo, como les dije, con un grupo de personas relacionadas entre sí por el mismo tema. En las últimas, los participantes más activos estimulan a los demás a recordar. En resumen, la historia oral puede ofrecer conocimientos nuevos y fundamentales a los historiadores. Su potencial más grande está en la oportunidad que nos brinda para recobrar para la historia tanto la humanidad común como la importancia que tuvo. Hay que recordar que hasta hace unas décadas la historia dominó siempre el mundo de la política, la guerra, la diplomacia. Y en ese mundo, la gente común no tenía espacio. En otras palabras, los modelos académicos elitistas de la historia, que han respaldado estructuras de poder hegemónicas dominantes, han excluido a quienes nos dan el privilegio de contar sus relatos. Una investigación histórica que integra la historia oral es más humana y tiene más vida. No se trata de documentar un acontecimiento histórico o darle veracidad. Se trata de estudiarlo a través de las personas que lo vivieron. La historia oral arroja luz sobre lo que realmente ocurrió y puede hasta cambiar la imagen de lo acontecido. La fascinación y la magia, así le llamo yo, de la historia oral, tienen un éxito en salpicar la vida de los recuerdos, construyendo y reconstruyendo con la palabra escrita o con la oralidad las imágenes acaecidas en el tiempo, formando un presente en la mente de las nuevas generaciones, en donde se les afirma que el mundo cambia. Yo les aseguro que con mis experiencias, con mis estudiantes, cuando entran en esta experiencia de hacer historia oral, esa idea de esa historia rígida comienza a cambiarlas, hace más cercanos, los humaniza más. La historia oral es tan antigua como la historia misma. Ejemplo de ello, pues, es Tucídides, ¿verdad?, que utilizó la historia oral para escribir su obra maestra, La guerra del pelo con eso. ¿Verdad?, es como si él lo hubiese narrado en primera persona, yo estuve allí, yo lo vi. Sin embargo, la institucionalización de la historia a partir del siglo XVIII relegó la historia oral a un segundo plano, a simplemente estudios folclóricos. La historia era todo aquello que se podía comprobar con fuentes primarias, periódicos, registros, memorias escritas, hallazgos arqueológicos, entre otros. En la historiografía moderna y a pesar de las críticas, los testimonios orales han adquirido validez y al igual que los documentos escritos, se consideran fuente primaria para investigar el pasado. La historia oral ha servido para rescatar las voces de una mayoría que la historia tradicional ha dejado de lado o simplemente ha ignorado. La historia oral le da presencia histórica a aquellos cuyas acciones, puntos de vista y valores han sido oscurecidos por la historia desde arriba. Este es el caso de la historia de las mujeres, donde la historia tradicional y patriarcal le ha negado su espacio. La historia oral ha sido y sigue siendo fundamental para rescatar las vidas, las actividades y las formas de vida de tantas generaciones de mujeres que en nuestra historia más recientes han participado de forma activa en importantes cambios sociales y políticos que han tenido lugar a lo largo del siglo XX. La historia oficial carece de género, por lo tanto, la historia de los hombres representa la norma en prácticamente todos los textos que se utilizan para enseñar esta materia. Es prácticamente inexistente la huella escrita dejada por las mujeres, aún cuando han estado presentes y activas en toda la historia. Es por ello que la historia oral se ha convertido en una alternativa metodológica que contribuye para que esas voces aisladas o impotentes de las mujeres sean oídas por otras personas. La historia oral resulta un medio idóneo de conocimiento para la recuperación de las experiencias de las mujeres y de su discurso mismo, que trasciende el testimonio escrito, creando fuentes que ayudan al análisis de las relaciones de género y, por lo tanto, al estudio de la condición femenina. No se trata, y en esto yo insisto, de hacer una historia paralela a la historia oficial, tampoco de rellenar huecos, sino de redefinir la experiencia de vida a través del análisis de la memoria femenina. Se trata de ver la otra cara de la moneda, de estudiar la voz y la participación de las mujeres en los acontecimientos históricos acaparados hasta hace unas décadas por los hombres. La historia oficial está llena de silencios y la participación de la mujer en esa historia es en gran medida parte de esos silencios. Las experiencias de las mujeres son un enorme yacimiento oculto por el silencio. La historia oral es la herramienta para explotarlo. La próxima. Mi participación en varios congresos sobre historia oral en América Latina me han convencido de la importancia que ha adquirido la misma en los últimos años y cómo se ha ido utilizado para indagar en la memoria de un sinnúmero de recuerdos, vivencias y experiencias, presencias pasadas que recurrentemente se encuentran en un letargo esperando el rescate de alguien que los haga resurgir de modo verbal y en último caso en el escrito. Igualmente, estoy convencida con el uso de esos relatos orales en la construcción de historias de mujeres es prácticamente imprescindible. Mis experiencias así lo confirman. Nos vamos a la próxima. Esta es la historia de Brígida Álvarez Rodríguez. Esta es mi bisabuela. Lo único que conocía de ella eran los recuerdos de unas conversaciones con mi abuelo que me contaba de su mamá, que había sido una mujer inteligente, que tuvo una imprenta y que en Vega Baja había una escuela que llevaba su nombre. No fue sino hasta que inicié las entrevistas a mis familiares que fui descubriendo otras facetas de su vida. Me convertí en un detective y las memorias de mis entrevistados y entrevistadas me ayudaron a atar cabos hasta que finalmente logré capturar la vida de esta mujer. Logré constatar que además de lo que me contaba mi abuelo, Brígida, madre de ocho hijos, fue espiritista, escritora, sufragista, educadora y logró salir electa asambleísta municipal en 1932, año en que votaron las mujeres letradas por primera vez en Puerto Rico. Como si fuera poco, Brígida fue la primera mujer que contrajo matrimonio por lo civil en Puerto Rico en el siglo XIX. En este caso, fueron los testimonios orales de quienes entrevisté los que me llevaron a las fuentes escritas. La próxima. Esta es una de mis investigaciones que más atesoro. Bueno, todas son importantes para mí. Este es el año 1960, año en que resultaron electas nueve alcaldesas en Puerto Rico. No incluyo en esta investigación a doña Felisa, no porque no crea, ¿verdad?, en su trabajo y en todo lo que hizo por la capital, pero doña Felisa nunca fue electa, doña Felisa siempre fue nominada y estas nueve mujeres sí fueron electas. De hecho, quiero que sepan que en 1960, en 1960, puerto rico tuvo diez alcaldesas. Este acontecimiento jamás se ha vuelto a repetir en Puerto Rico. El año pasado hay solo nueve, nueve. Y en 1960 fueron diez, doña Isabel Díaz, la alcaldesa de Fajardo, Ofelia Torres de Meléndez, una historia fascinante, es la alcaldesa de Orocobis. María Socorro Pérez, perdónenme, Isabel fue la de Trujillo Alto, María Socorro fue la de Fajardo, Rosa María la de Cuargo, Rosalba Martí de Lajas, doña Isla Pacheco, que es la única que queda viva, es la alcaldesa de Juncos, Ada Maje de Colón de Juana Díaz, doña Esperanza Hidrach de Huánica y Blanca Colbert es de Cabo Rojo. A través de las memorias de sus familiares, compueblanos, compueblanas, y de tres de las protagonistas que en aquellos momentos estaban vivas, pude rescatar la historia de estas nueve mujeres. Muy poco o nada, nada se sabía de ellas. Incluso cuando llegaba a los pueblos, que preguntaba sobre ellas, no, aquí nunca ha habido una mujer alcaldesa. Incluso cuando llegaba a investigar en las casas alcaldías, en las asambleas municipales, ni siquiera los empleados del municipio las conocían. Muy poco o nada se había escrito de ellas, y para las nuevas generaciones son prácticamente desconocidas. Sobre la figura de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático que lideró por tantos años, que muchos se han escrito. Sin embargo, de la vida y obra de estas protagonistas en sus respectivos municipios, nada se sabe. Algunas, aparte de algunas cartas que encontré en la Fundación Luis Muñoz Marín, algunos recortes de periódicos, y algunas actas, porque muchas de ellas estaban perdidas, algunas se conservan. Estas nueve historias están basadas en memorias y vivencias. Quisiera contarles mis experiencias con cada una de ellas, porque de verdad que son fabulosas. Estas mujeres levantaron el Puerto Rico de los años 60. Y que se conoce de ellas, nada, nada. Están, si no es por este trabajo, ellas todavía estarían invisibles en la historia de Puerto Rico. Nos vamos con la próxima. A través de los libros de historia de mi pueblo, se habla del cultivo de la piña, de la elaboración del tabaco, de las fábricas de operación manos a la obra, como fue la Playtex, la fábrica de zapatos, que fueron las principales fuentes de empleo en Manatí, pero lo que no se dice de estas fábricas o de estas actividades económicas es que prácticamente todas ellas fueron copadas por mujeres. La Playtex, por ejemplo, la Playtex llegó a tener más de 3.000 mujeres que trabajaban para esta fábrica, y de ellas, de estas mujeres, de ninguna, aparecen en los libros de historia de mi pueblo, que se ha escrito bastante. El trabajo de estas mujeres fueron clave en la economía de mi pueblo y en el sustento de los hogares de cada una de ellas. Las memorias de muchas de ellas se recogen en otro trabajo de historia oral que yo titulé Voces de una historia ignorada, homenaje a la mujer trabajadora de Manatí. Y sus testimonios son claves para entender las condiciones de trabajo de estas mujeres en la mitad del siglo XX. Vamos con la próxima. Estas dos mujeres, la primera de ellas es Confe. Confe trabajó en la fábrica de piña. Nunca trabajó en la fábrica de latados, así que ella trabajó junto a los hombres, ¿verdad? Estaba limpiando aquellos caminos largos, ¿verdad? Que se sembraban las piñas en mi pueblo. Su esposo, pues, ganaba muy poco y ella se tuvo que ir a trabajar, pues, porque su sueño era poder enviar a sus hijos a la escuela. Y ella me contaba que se levantaba tempranito a dejar el almuerzo listo y luego, vestida como un año viejo, así era como ella me contaba, ¿verdad? Porque las matas de piña, pues, cortan, pues, se iba con chete y una lima en mano y caminaba a un largo trecho para esperar un camión donde todas ellas se montaban junto con los hombres para ir a trabajar en la finca, ¿verdad? Y ahí estaban en pleno sol todo el día sembrando las piñas. De hecho, ella me contó que en un momento ella se dobló a trabajar y la lima que tenía, ¿verdad?, para limar el machete que lo llevaba en el bolsillo de atrás de su pantalón, se le enterró en la espalda. Incluso me llegó a contar que con una barriga, ¿verdad?, embarazada, ella se trepaba en aquel camión para ir a trabajar. Lola, por otro lado, trabajó siempre como despalilladora de tabaco. Lola nunca aprendió a leer y escribir y ya desde los siete años ella se paraba en un banquito para ayudar a su mamá a mover el arroz que la mamá preparaba para vender a los empleados de la caña del azúcar. Ella tuvo ocho hermanos. Su mamá muere y ella se convirtió, siendo una adolescente, en la mamá de sus hermanos. Ella aprendió a despalillar tabaco con su mamá. Su mamá iba a trabajar. Eran unas boyas inmensas. No quiero entrar en detalles sobre la elaboración del tabaco, ¿verdad?, pero muchas de estas niñitas se metían debajo de las faldas de la mamá. Y debajo de la espalda ellas despalillaban tabaco porque como se pagaba por tarea, a mayor tarea más le pagaban, pues ellas ayudaban. Pero como estaba prohibido el trabajo de los niños, una de ellas se encargaba, ¿verdad?, y decía, ahí viene la comisión, que eran los que revisaban que los niños no estuvieran trabajando y los niños salían corriendo debajo de la espalda de las mamás. Y ella, luego, ya mayor, pues entonces fue a trabajar en las fábricas de elaboración de tabaco de mi pueblo. Quiero decirles que escribí las biografías de ambas para niños porque confío en que en algún momento, ¿verdad?, esos libros de estudios sociales de los niños, ¿verdad?, estén llenos o por lo menos se le añadan historias de mujeres a los libros de sociales que estudian mis nietos y mis nietas en las escuelas. Bueno, seguimos con la próxima. Este trabajo, de hecho, prácticamente lo hice en el Centro de Investigaciones Históricas. El tema del sufragio femenino en Puerto Rico fue estudiado por la historiadora Barceló Miles y siempre se reconoce a Ana Roque de Dupré y, ¿verdad?, como la pionera en la lucha por el voto de la mujer. Otras se mencionan, pero se desconoce la lucha de otras tantas que participaron igualmente para lograrlo. Y ese es el caso de Ricardo López de Ramos Casella, quien a mi juicio fue la sufragista que mayor exposición tuvo en la prensa del país. Pude constatar, pues, las actas de las sufragistas, igualmente, igual, todos los periódicos de la época, pero también la historia oral a través de las memorias, ¿verdad?, de sus nietas y de sus familiares. Entonces, seguimos con la próxima. Este es uno de los casos insulares más conocidos, es el caso Harris versus Rosario, que, ¿verdad?, que siempre sale a relucir cada vez que se trabaja la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, ¿verdad? Se trata de la diferencia en las ayudas federales que recibe un ciudadano americano cuando recibe en un estado versus, ¿verdad?, las ayudas federales que recibe un ciudadano americano que vive en un territorio de los Estados Unidos, como es el caso de Puerto Rico. Ese caso que es tan sonado y que cada vez que surge esta polémica de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, pues, las protagonistas fueron dos mujeres. Y de ellas nunca se hablan. Y este es el caso de la licenciada Sonia Rodríguez, que llevó este caso de principio a fin, hasta el final, ¿verdad?, porque ella, cuando el caso se ve luego en Estados Unidos, la licenciada como postulaba en la federal, ella continúa con el caso de los Estados Unidos, pero también a Huilda Santiago Rosario, es la mujer puertorriqueña que residía en los Estados Unidos y recibía unas ayudas, aid for families with dependent children, y ella recibía en los Estados Unidos unos 400 y pico de dólares mensuales, viene a Puerto Rico, solicita la misma ayuda y le llegan 14 dólares con 50 centavos. Y cuando ella va a lo que era antes el departamento de la familia, ¿verdad?, a reclamar sus derechos, le dicen, no, eso es lo que le toca. Así que ella se atreve, va a la oficina de servicios legales y esa lucha de ella y la abogada es lo que se conoce como el famoso caso Harris versus Rosario. Y a través de la historia oral, porque yo logré conseguir a Huilda Santiago, ella vendía hot dogs frente a una escuelita en Bayamón, logré contactarla y a través también de las memorias de la licenciada que trabajaba en servicios legales, pude hacer este trabajo. Seguimos adelante con la próxima. Esta es Inés María Mendoza. Quiero decirles que este trabajo que también está publicado, yo tuve el honor de poder entrevistar a don Efraín Bernier, a don Jacques Delano, a don Teodoro Vidal, a don Ricardo Alegría, incluso a la que fue su secretaria durante los 16 años que ella estuvo en Fortaleza. Y toda esa historia oral está contenida en este trabajo de historia oral sobre la que fue la esposa de Luis, la segunda esposa de Luis Muñoz Marín. Seguimos adelante. Este es Mappy Cortés, una actriz que muchos piensan que es mexicana, pero es puertorriqueña. Y es una total desconocida y las generaciones nuevas prácticamente ni la conocen. Así que igualmente a través de la historia oral pude redactar su historia, incluso convertirla en un video para un curso que tomé en el Centro de Estudios Avanzados sobre la relación entre Puerto Rico y México. Pero realmente fue la historia oral la que me llevó hasta para poder recuperar la historia de esta actriz. Seguimos adelante. Estas son las hermanas Valdoni, Lola y Juanita. Yo me tropecé con los nombres de ella cuando escribía la historia de mi bisabuela, que era espiritista, y estas fueron dos espiritistas muy famosas, eran de Utuado. Así que yo trabajaba allí, pude contactar a través de la gente de Utuado a familiares de las hermanas Valdoni. Y pude recuperar mucha historia oral para esta investigación. Estas mujeres hubieran quedado en el olvido, ¿verdad? Y es la historia oral, ¿verdad? La que nuevamente, a través de ella, se recupera la historia y ellas van a ocupar un papel bien importante en la historia de nuestro país. Seguimos con la próxima. Trabajando con las mujeres espiritistas, me tropiezo con Rosario Belver. Rosario Belver era sufragista. Y en una ocasión que fui a entrevistar a una espiritista de Manatí, ella me regaló unas revistas de la Federación Espiritista de Puerto Rico. Y cuando comienzo a leerla, un buen día aquí en mi casa, me tropiezo con Rosario Belver. Fue también espiritista cardesiana. Y eso me llevó entonces a trabajar la vida de ella y me llevó a Ibonito. Ella trabajó y levantó un hospital en Ibonito que todavía está en pie. Para los niños pobres, que una vez salían de los hospitales, podían ubicarse en ese hospital y alimentarse bien. Y una vez estuvieran bien de salud, entonces regresaban a sus casas. Si algún día van a Ibonito, pueden apreciar el lugar. Y el trabajo de ella también está publicado. María Libertad Gómez Garriga, pues esta sí que fue una mujer que a mí me impactó desde que llegué a Utuado. Y me di cuenta que pues mucha gente allí, cuando le preguntaba a mis estudiantes en Utuado, a las nuevas generaciones, lo único que me contestaban era que había una escuela en Utuado que llevaba su nombre. En eso la doctora Ixa Merino Falú, pues publica un primer libro sobre la vida de ella. Y como bien dijo Magali, ella fue la primera presidenta de la Cámara de Representantes y también es la única firma de mujer en la Constitución de Puerto Rico. Ella fue vicepresidenta de la Asamblea Constituyente y cada vez que se ausentaba el presidente, pues ella actuaba como presidenta. Y todos esos eran elementos, ¿verdad? Pero la parte humana de ella hacía falta en su historia. Así que todo mi trabajo de historia oral sobre la vida de María Libertad, pues la hice en Utuado, recuperando las memorias de muchos viejitos en Utuado y viejitas que las recordaban. Y este fue uno de los trabajos que yo más he atesorado. No tenemos mucho tiempo, pero a mí como me hubiese gustado, ¿verdad?, poderles contar muchas de esas historias recuperadas. Seguimos con la próxima. Esta es Clara Lupi Carrondo. Ella era la esposa de Samuel R. Quiñones, que es el único puertorriqueño, ¿verdad?, que ha sido presidente de la Cámara y presidente del Senado, pero la esposa estaba prácticamente invisibilizada en la historia. Y a través de la historia oral yo logré escribir sobre ella. Les cuento que lo más que me impactó de ella, ¿verdad?, es que es todo lo que hizo aquí para ayudar a muchísima gente. Y una de sus obras más grandes, y tal vez nadie lo conoce, es el Colegio para Niños Sordos. Yo tuve hasta la oportunidad de visitar el colegio y les cuento que el teatro del colegio tiene el nombre de ella. Seguimos con la próxima. Este es otro trabajo fascinante que yo titulé Cabalgando con la Memoria. Y entrevisté a estas tres mujeres que montaban caballos de paso fino. Agüilda Colón y Lina de Arecibo. Margot Barceiro, que su familia, pues, es de Barceloneta, pero relacionado con mi pueblo maratí. Y doña Diana Díaz Gandía, también de mi pueblo. Y todas sus memorias montando a caballo, pues, están en el trabajo. Quiero decirles que esa foto de Agüilda Colón y Lina es de cuando Río Piedra era pueblo. Y ese señor que está a su lado fue el alcalde de Río Piedra en ese momento. Seguimos con la próxima. Esa es mi mamá. Y les quiero contar que para ella, yo siempre había soñado con escribir de mi mamá. Y para eso lo que hice fue que hice unas preguntas estructuradas, las imprimí y se las di a toda mi familia, incluso a mis hijos, a mi sobrina, a todos. Y luego uní todas esas memorias y publiqué el libro, Mrs. Betty, la americana, ¿verdad? Porque es la historia de esta mujer estadounidense que llega a Puerto Rico en 1947 a conocer la familia de su novio puertorriqueña. Y en Maratí todo el mundo le decía a la americana, seguimos con la próxima. Y esta es doña Hilda Jiménez Fiol, ¿verdad? Que hasta hace poco, porque ahora lo dirige su hija, ella fue la secretaria, fue secretaria de Doña Felisa durante muchos años. Y ahora a sus 96 años le digo que esa mujer es una enciclopedia, una enciclopedia. Cuando le pregunté cuál era el trabajo, su función en el municipio, me dijo, yo era la corre beidile del municipio de San Juan. Me encantó su frase, así que la utilicé como título para mi investigación, mi trabajo sobre ella. Puedo contarles una anécdota. Yo no sé si tengo mucho tiempo, ¿verdad? Doctora Seider, no se preocupe por el tiempo. Adelante. Ay, pues yo les quiero hacer un cuento de ella para reírnos un rato. Ella me contó que en una ocasión había una actividad en el Teatro Tapia y estaba invitado nada menos que don Pablo Casals y su esposa. Así que ella había mandado a hacer un arreglo. ¿Se acuerdan? En aquella época se usaban los famosos corsages que se ponían las mujeres aquí en los vestidos. Así que ella tenía ya listo el corsage para la esposa de don Pablo Casals, pero que de pronto otro señor bien importante venía a la actividad con su esposa. Y ella me dice, yo mantenía un, este, un, como un pequeñito almacén donde tenía cintas, tenía cositas para, en caso de una actividad, yo correr y hacer cualquier cosita para las invitadas. Pero busqué por todo el patio y no encontré ni una apagona, no había nada, no había una flor. Y recordé que en la mañana, este, la alcaldesa había visitado una escuela y en la escuela le habían regalado un corsage a doña Felisa. Y doña Felisa se lo había llevado a la Virgen. Así que ella salió corriendo, fue donde la Virgen y le dije, Virgen, te voy a coger prestado el corsage, te prometo que mañana te lo devuelvo, pero yo lo necesito ahora. Así que fue corriendo, le quitó el corsage a la Virgen y con ese corsage llegó y resolvió la situación. Así podría estar de cada una de estas mujeres contándoles anécdotas, que yo lo que pienso es que humanizan la historia, le dan otro giro a la historia. Yo quisiera a veces que esa fuera la historia que le contaran a los niños y a las niñas en los salones de clase. Y no una historia llena de datos solamente. El otro día mi nieto me decía, abuela, tengo que hacer un trabajo de los huracanes. Y era a la velocidad de los vientos, un chiquito. Mira, porque yo le podía contar mis experiencias, por ejemplo, de Santa Clara, que yo era chiquitita, pero aún recuerdo, ¿verdad? Es historia y es historia de primera mano. No, era a la velocidad del tiempo, en qué año ocurrió. Eso no lo va a recordar más nunca. Más nunca. Tenemos que hacer una historia con vida. Y esa vida, naturalmente, la hacen las memorias de todos estos personajes que la vivieron de primera mano. Bueno, seguimos adelante. Podría estar mencionando montones de mujeres. Esta fue la última que trabajé. Es una mujer de mi pueblo. Ella murió muy joven, pero con una historia de superación única. Su papá y su mamá vivían agregados en la finca de una familia bien rica de mi pueblo. Bueno, los que conocen Manatí, pues saben que el del río grande de Manatí, pues imagínense. Ellos me contaban que la familia de esa gente, la finca de esa familia era tan grande, que para llevarles comida a los obreros, hasta se montaban en un botecito para cruzar el río, para llevarles comida al otro lado del río. Y esa casa era la casa como de veraneo de esa familia. Y el dueño de la finca tenía una biblioteca. El papá de Milagros cuidaba los caballos de esa finca. Y ellos vivían en una casita de madera, bien pobrecita, dentro de esa finca. Pero aparentemente era como la confianza, el señor era la confianza del dueño de la finca. Y el señor sí sabía leer. Así que le permitía sacar libros de la biblioteca. Y el papá de, eran tres hermanas y un varón, desde chiquitito los sentaba y el papá les leía los clásicos. La mamá era analfabeta, pero el señor no. Él sí sabía leer y escribir. Así que desde chiquito ellas escuchaban a su papá leerles. Pues les cuento que ellas caminaban tres, cuatro horas para llegar a la escuela. Nada, saltando la vida de los hijos, los cuatro se hicieron profesionales. Milagros completó un doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de Puerto Rico. Graduada magna cum laude de la universidad. Este, de hecho ya llegó a trabajar en la UPR en un Macao, pero luego le dieron una plaza en la Interamericana en Arecibo que aceptó. Y este, luego de su muerte, una de las salas de la universidad, este, lleva su nombre. Ella fue poeta, crítica literaria. Es una historia de superación única, pero el cáncer, ¿verdad? Ella minó su vida y, este, hemos logrado, ¿verdad? Ella trabajó mucho, colaboró mucho con el Centro Cultural de mi pueblo. Así que, este, logramos, ¿verdad? Que una de las calles anexas al Centro Cultural de Manatí, pues, llevara su nombre. Además está decirle que sus otros hermanos también se graduaron de la Universidad de Puerto Rico. Y una de ellas, este, se retiró de UPR de Arecibo como profesora de Humanidades, igual que yo. Podría estar aquí un ratote hablándoles, ¿verdad? Todos estos trabajos, como les dije, están publicados, enmarcados dentro de un marco historiográfico. Contienen fuentes primarias, secundarias, fotos de álbumes familiares, diarios, documentos, recortes de periódicos que pertenecieron a las protagonistas de estas historias. En cada uno de ellos hay historia oral. Quiero decirles también que yo he leído muchos trabajos de muchas historiadoras, tanto de Puerto Rico, ¿verdad? Como del extranjero, y todas utilizan este historioral. Ahora mismo veo aquí a la doctora Mirna Herrera, que hizo el trabajo de las mujeres dominicanas que residían en Puerto Rico y que desde el exilio trabajaron para derrocar el gobierno de Trujillo. Ella utilizó la historia oral, la doctora Yolanda Martínez, que la veo desde aquí también. Ella utilizó la historia oral también, ¿verdad? Para rescatar la historia de muchísimas mujeres en el deporte, comadronas, que son tan y tan interesantes. Y a manera de conclusión, ya para finalizar, a través de las experiencias mantenidas en la memoria viva, la historia oral nos ofrece un medio para conocer los cambios fundamentales de nuestro tiempo y al mismo tiempo, por sus propias palabras, de compartir con gente de todas las clases el impacto de la historia en sus propias vidas. Yo le he llamado a la historia oral la historia de carne y hueso. Es la historia narrada por los protagonistas, por las protagonistas, que aunque subjetiva para algunos, para otros no confiable, pero para esta que les está hablando es la que le da vida a la historia, la que la humaniza. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Enrique Saiders. Me ponen lo largo, lo largo. No, no, tranquila. Estuvo todo muy bien. Fue excelente su presentación. Dejo a Josué, que me imagino que tendrá algún comentario, antes de pasar a la sección de preguntas. No, nada. Muchísimas gracias, profesora Saiders, por la excelentísima presentación. El tiempo ha atinado, así que no se preocupe. Ahora vamos a pasar a la fase de preguntas y comentarios. Dejo con ustedes a Magaly Sintron-Boller para que las recoja y se las pase a la profesora. Si quieren hacer alguna pregunta directamente a la profesora, alcen la manito de la aplicación. En la parte inferior de la pantalla ven una manito, la pueden tocar y ese es el turno que tendrían para hacer las preguntas directamente a la conferencia de antes. Bien, Magaly. Muchas gracias. Añado a lo que acaba de decir Josué, cualquier persona que marque el símbolo de la mano y porque quiera hacer una pregunta o un comentario directo a la ponente, debe esperar, por supuesto, a que se les reconozca. Porque pueden, pueden incluso aparecer varias, varias personas pueden marcar. En la pantalla me deja saber quién levantó la mano primero, etcétera. Entonces, vamos reconociendo y se hace el procedimiento. En lo que eso sucede, también para personas que puedan tener, hay una ya, para personas que puedan tener algún tipo de dificultad para escribir en el chat, ese tipo de cosas. O sea, un comentario muy largo, una pregunta, ¿verdad? Pues también pueden valerse de la, de la, de esta herramienta que les mencionó Josué. Voy a dar paso. Tengo dos personas que han levantado la mano. Hay varias preguntas y comentarios en el chat. Voy a ir intercalando, ¿ok? Vamos a atenderlos a todos. La primera persona que solicita un turno es la doctora María de Fátima Barceló Miller, catedrática jubilada del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, en nuestro recinto, en la Universidad de Puerto Rico. Doctora Barceló Miller, puede encender su micrófono. Adelante con su comentario. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Adelante. Sí. Primero que nada, felicitar a la doctora Enríquez. Yo siempre le he dicho que su trabajo es importantísimo, y como puse en el chat, cuando yo leo a la doctora Enríquez, siempre veo el paralelismo que guarda con el sociólogo, historiador, antropólogo cubano, Miguel Barnett. Así que todo lo que nos ha dicho, esa historia viva, esa historia, es una historia que nos ayuda a ser más completa. Así que yo la felicito y les repito, su conferencia ha sido excelente, tanto en la presentación teórica como en los ejemplos de su vasta experiencia. Como historiadora oral, yo creo que es de las pocas, que por lo menos yo conozco, que están de lleno en un campo tan necesario y a veces tan injustamente relegado. Muchas gracias, doctora Enríquez. ¿Deseas reaccionar, doctora Enríquez, al comentario de la doctora Barceló Miller? Pues darle las gracias. Ella sabe cómo la admiro. Así que muchas gracias por sus palabras. Yo admiro también el trabajo que ella ha realizado a través de tantos años. De hecho, ellas son lo que ella, la doctora Yamila Sisse, todas esas que se iniciaron, ¿verdad? Que fueron nuestras maestras en términos, ¿verdad? De sus investigaciones. Pues tiene mi admiración y ella lo sabe. Tal vez exagero un poquito, ¿verdad? Pero muchas gracias, muchas gracias por reconocerlo. Lo importante de todo esto es que se reconozca la historia oral, ¿verdad? Como fuente primaria para hacer historia. No dejarla relegada porque hay gente que piensa que esto es anecdótico. O que son simplemente leyendas, mitos, no, nada de eso. Es la historia contada por los protagonistas. Y esa historia es una historia verdadera. Yo que he tenido, ¿verdad? La dicha de participar en tantos congresos en El Salvador, en Nicaragua, en México. Les cuento que nosotros estamos comenzando. Hay que escuchar las investigaciones de historiadores a través del mundo. Yo no sé si les voy a contar una anécdota. Yo en una ocasión entré a... Estaba con la doctora Mirna Herrera y entré a un... A uno de... Yo creo que fue en México. Y había una pareja de República Checa. Ellos habían hecho una historia oral sobre los prisioneros, ¿verdad? Cuando no era República Checa, sino que era Checoslovaquia y era parte de la Unión Soviética. Y habían recogido los testimonios de los prisioneros. Bueno, una cosa maravillosa, ¿verdad? Y así por el estilo, gente que ha... Sobre todo en la América Central, que han recogido los testimonios de los indígenas. Es maravillosa la historia oral. Ya quisiera yo tener más tiempo, ¿verdad? Y ahora con la pandemia es poco lo que puedo hacer, ¿verdad? Para uno seguir recuperando toda esa memoria, ¿verdad? Para el futuro. Pero realmente esto es lo que le da vida a la historia. Gracias, doctora Barceló Miller. Gracias a ambas. Quería comentar, antes de continuar, que la doctora Barceló Miller, fue precisamente su tesis doctoral fue sobre el sufragio, ¿verdad? En Puerto Rico. Que fue el libro que mencionó la doctora Enrique Seiders en un momento determinado. Aparte de que fue nuestra segunda tesis doctoral. La segunda tesis doctoral del programa de grado de historia fue la que hizo la doctora Barceló Miller. Continuamos. Tenemos en un segundo que siguen apareciendo personas en la pantalla. La próxima persona que levantó la mano se llama Fernando José Romero Tatis. Tengo la imagen de una persona bastante joven. No sé si es un joven profesor o un estudiante. Por favor, adelante con su pregunta o su comentario. Hola, muy buenas. Soy Fernando José Romero Tatis y soy estudiante de último semestre de historia en la Universidad Atlántico en Colombia. Bienvenido, adelante. Primeramente felicitar al doctora Sandra. Y más que todo tenía un comentario y una pregunta respecto a que ya estás trabajando, trabajas historia oral. Y me gusta el hecho de porque yo también estoy trabajando historia oral y a veces para entender estas nuevas tendencias es muy difícil, ya que los actores o actores de esa temporalidad que nosotros trabajamos a veces están vivos. Bueno, en este caso, como es historia oral, están vivos. Entonces, la narrativa a mí se me ha hecho un poco más difícil y quería preguntarle a ella cómo maneja la narrativa de tener una fuente oral que es como la entrevista, que es el instrumento como tal. Cómo voy a manejar la narrativa para que no parezca literatura convencional o simplemente literatura, sino llevarlo al ámbito histórico. Y hago la pregunta porque cuando voy a transcribir una entrevista, no, realmente no es transcribirlo. Es buscar ese análisis dentro de lo que uno está estudiando y también de lo que dice el entrevistado. Y tengo otra pequeñita pregunta, no sé si se la puedo hacer también. Que si a la hora de ella trabajar historial con los actores vivos tuvo algún conflicto de información. Por ejemplo, como usted ponía el ejemplo de que entrevistó a su familia, hizo una entrevista como tal colectiva. Un conflicto de información porque a veces nos damos cuenta de que cuando uno hace este tipo de investigaciones y yo que la hice, buscamos quiénes realmente aportaron o quiénes son esos actores principales de la historia, pero las personas tienden a vanagloriarse o a volverse los héroes de su propia historia. Entonces, para que me... Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, yo creo que lo mencioné en la ponencia, al inicio, ¿verdad? Que primero, tú no puedes salir a hacer historia oral de la nada. Hay que, de verdad, sumergirse en la historia, conocer el suceso a fondo, ¿verdad? Porque tú vas a conocer qué realmente sucedió en la historia. Para luego, cuando te enfrentas al entrevistado, tú saber de lo que les estás preguntando. Ese es tal vez un conflicto que tiene la historia oral porque un acontecimiento histórico a ti te puede impactar de una manera y a mí me puede impactar de otra, ¿verdad? Pero de eso tú vas a encontrar que unos te dicen una cosa, otros te dicen otra. Mira, yo recuerdo en una ocasión yo estaba trabajando en Utuado, la revolución nacionalista. Mucho se habla de Hayuya, ¿verdad? De lo que sucedió, pero en Utuado sucedieron cosas terribles, terribles. Y entonces yo fui a entrevistar a una señora y ella me dijo, no, en Utuado no pasó nada. Al otro día nos levantamos como si tal cosa. Sin embargo, cuando fui a entrevistar a otro señor, ese señor se desbordó contándome, por ejemplo, que su papá tenía un negocio pequeñito y este señor iba todos los días al negocio de su papá a comprar el periódico y un litro de leche, todos los días. Y que ese mismo señor, él lo vio tirado en la calle con las vísceras por fuera y los perros comiéndose las vísceras porque no recogieron los cadáveres durante la revolución nacionalista del 50. Fíjate cómo el mismo acontecimiento, quizás la señora no le quiso dar la importancia que tuvo la revolución nacionalista. Yo he pensado hasta que la señora estaba en contra de lo que sucedió porque tenía otros ideales políticos y de alguna manera me mintió de lo que me estaba diciendo porque la mayoría de la gente que vive en Utuado me contaba cómo los aviones de la Guardia Nacional, como ellos dicen, peinaban las montañas de Utuado buscando los nacionalistas. Así que es imposible que al otro día las cosas, el día levantó como si aquí no hubiera pasado nada. Te fijas cómo con eso hay que tener mucho cuidado y a mí me gustó, me encantó que me hicieras esa pregunta. Yo lo que siempre digo, hay que primero empaparse de lo que uno, del acontecimiento histórico que tú piensas estudiar para luego entonces cuando hagan las entrevistas, tú mismo te vas a dar cuenta que fue real y que no fue real. No sé si con esto te contesto tu pregunta. El joven que hizo la pregunta desea comentar algo más, reaccionar a lo que le ha dicho la doctora Enrique Seiders. ¿Estás satisfecho con la respuesta? Sí, 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 incluso me oriento un poco más porque a veces nosotros encontramos acontecimientos o contextos donde no existe nada de esos trabajos, pero sí la historia local nos puede ayudar bastante a alimentar o empaparnos como dice la doctora. Muchas gracias y espero seguir participando en estos tipos de espacios. Muchas gracias a ambos, al joven Fernando José Romero Tatis y a la doctora Enrique Seiders por su diálogo. Voy a atender ahora, para entonces pasar al chat, voy a atender primero a la doctora Yamila Azize, que ha solicitado un turno. Si no estoy mal, es catedrática jubilada de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Adelante, doctora Azize, con su pregunta o su comentario. Bueno, una corrección, soy jubilada del recinto de Ciencias Médicas, la Escuela de Medicina. Estuve en Calley, pero luego terminé Ciencias Médicas. Gracias por la aclaración. Breve para felicitar a Sandra, que como siempre nos da cátedra de toda esa maravillosa historiografía que ha podido desarrollar ella y luego con los estudiantes, ¿verdad? Que eso hay que también mencionarlo, cómo ella ha podido seducir a la gente joven a hacer esta historia, estos proyectos, que también es una parte importante. Y también comentar que ella ha sido la presidenta, o es, sigue siendo la presidenta, de la Asociación de Investigación de Historia de las Mujeres en Puerto Rico, que, pues, que también, que le hemos quitado tiempo de su valiosa iniciativa historiográfica, que ella ha dedicado a organizar tantos congresos donde, ¿verdad? Hemos aprendido de su historia oral y de otras, de otras también. Así que, nada, siempre, ¿verdad? Quiero reconocer eso de la doctora Enrique porque son actividades de mucho sacrificio, este, que consumen mucho tiempo, y ella ha sido muy generosa para convocar estos, estos simposios, del que hay, están todas las actas que se pueden accesar en la página de la asociación, que es una contribución y que también es otro instrumento para ver todas las ponencias que han presentado otros colegas sobre el tema de historia oral en estos congresos. Así que, me alegro mucho de que ella haga esta serie de coloquios del centro y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias a la doctora Yamila Sisse también. Ella no lo dice, pero ella es la vicepresidenta de la asociación. Así que esto queda, ¿verdad? Como en familia, ya somos una familia y yo feliz porque aprendo con todas ellas. Ya aprendo mucho, mucho. Muchas gracias a ambas para beneficio de las personas que entraron cuando ya la actividad había comenzado o cuando ya la doctora Enrique Seiders, Enrique Seiders, perdón, había, ¿verdad? Iniciado su presentación. Como parte de la presentación que se hizo sobre la ponente, se habló sobre la asociación, se explicó, se habló sobre el coloquio, se dijo de la página de internet, del blog de historia oral. Así que sería cuestión de, no sé si alguno de mis compañeros, Josué o Miriam, mientras seguimos con las preguntas, podrían poner en el chat la dirección tanto de la asociación como del blog. ¿Les parece? Sí, eso, en eso. Ok, ok. Entonces yo sigo con las preguntas en el chat. Pasamos ahora al doctor Dalín Miranda Salcedo de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia. Pregunta, ¿una historia de vida de una mujer de los sectores subalternos construida por un historiador hombre afecta a la manera de representarla? No creo. Bueno, a mí me parece que no. No sé qué piensan las demás historiadoras, ¿verdad? Si esto tiene que ver por cuestiones de género, pues no creo, no creo que debe afectar. No sé qué piensan las demás, ¿verdad? Si pudiéramos hacer un diálogo, pero hay muchísimos hombres que son feministas. En la asociación, hasta en la directiva de la Asociación de Historias de Mujeres, tenemos hombres, incluso cantidad de hombres que dan ponencias sobre mujeres en los coloquios de historias de mujeres. Y es por la cuestión de género, ¿verdad? Si por ahí va la pregunta, pues no me parece, no me parece. Así que... Sí, adelante, doctora. No, perfecto, vamos. Ok, pues entonces, me imagino que la doctora Barceló Miller ha levantado la mano. Bueno, me imagino que en respuesta a lo que se está hablando, y luego de que la doctora exponga, me gustaría entonces darle la oportunidad precisamente al doctor Dalín Miranda, por si quiere reaccionar a esto o abundar. Adelante, doctora Barceló Miller. Sí, gracias. Exactamente, ¿cuál fue la pregunta del doctor Dalín? Soy yo, Marita. ¿Cuál es exactamente la pregunta que hizo Dalín? Doctor Miranda, desea usted mismo, abra el micrófono, por favor, y formule su pregunta. Buenos días a todos, a todas. Mi saludo y mi respeto para la doctora Sandra y para la doctora María Barceló. No, se me ocurrió de repente, cuando escuché a la doctora Sandra, la disertación, preguntarle si el hecho de que un historiador hombre narrara la historia de una mujer a partir de entrevistas concretas, eso afectaba la manera en cómo se representaba a esa mujer, en este caso de un sector subalterno. Porque hay una tendencia teórica que propone que cuando uno, quien narra, imprime su forma de representar del sujeto o de los sujetos. Por eso era la pregunta. Sí, Dalín, entiendo. Pero eso no es exclusivo. O sea, tendríamos que preguntarnos entonces si los varones y las mujeres hacemos historias diferentes. Ahí, entonces, mi respuesta, y en eso estoy con la doctora Enrique, todo depende de la metodología. Tú tienes un método y tú partes de unos marcos teóricos. Y son los marcos teóricos los que te van conduciendo. Obviamente, en toda historia, en la que hagas tú, en la que hagas Sandra, en la que haga yo, Marita, en la que haga Magali o Josué, ese mito de la historia totalmente objetiva, eso no es posible. Porque siempre está, desde los documentos que tú seleccionas, el marco teórico que tú seleccionas, y la interpretación que tú le vas a dar a esos documentos varían según la mirada y según incluso el tiempo. Aquí se ha hablado mucho del libro del sufragio femenino. Ya me tiene cansada el libro del sufragio femenino. Porque ese libro necesita reescribirse, reescribirse totalmente a la luz de las nuevas interpretaciones y de los nuevos hallazgos. Si a mí me dieran la oportunidad, yo era borrón y cuenta nueva. Yo misma, la que lo escribía hace veintipico de años atrás, y todavía siguen con la misma matrata. Y yo cada vez que lo veo, ahí digo, ¡ay, Dios mío, mira esto! Yo misma me estoy editando. O sea, porque en aquel momento tenía unos marcos teóricos. Y en estos momentos, que ya han pasado tanto tiempo, y que he seguido enriqueciéndome, porque aquí hay que estar leyendo y enriqueciéndose, y participando continuamente, o sea, estar al tanto, pues, no voy a escribir el mismo libro. Y tú no vas a escribir la misma tesis doctoral que escribiste hace cuántos, diez años, doce, catorce. O sea, tú te partes de un marco teórico y de una mirada. Y tu mirada está condicionada desde dónde estás parado y de dónde partes. Yo siempre hacía en el salón de clase un experimento con la clase de teoría. O sea, estábamos todos allí en el salón al lado del departamento, que era una mesa larga, y yo le decía, ok, no muevan la cabeza tal como la tienen, y describan este salón. Todos estábamos en el mismo salón, pero todos estábamos en diferentes posturas y tenían que describir el salón a base de lo que estaban viendo o lo que recordaban. Y si había 20 estudiantes, había 20 interpretaciones o 20 descripciones del salón. Digo, esto es para otro diálogo más profundo, pero encantada de verte, Dalín. Igualmente, igualmente, doctora. Doctor Miranda, usted desea reaccionar al comentario de la pregunta, o cómo es la respuesta que dio la doctora Barceló Miller. No, no, gracias, excelente, excelente. Yo quería escuchar esa respuesta. Perfecto. Pues entonces, me parece que la próxima persona que ha solicitado un turno es la doctora Mayabel Ranero Castro, de la Universidad Veracruzana. Aprovecho para dejar de saber a los demás que ella es nuestra próxima ponente, la del próximo viernes. Adelante, doctora Ranero, con su pregunta o su comentario. Bueno, las dos cosas. Bueno, un gusto estar acá, escucharle, doctora Sandra y todos los colegas. Bueno, para mí es un enriquecimiento enorme oír las experiencias de nuestra isla querida. ¿Sí se lo escucha? Sí, adelante, adelante. Bueno, yo solo, y bueno, quedé muy emocionada de la participación, realmente impresionante todo, pero bueno, para concentrar el tiempo, yo solo quería comentar a la pregunta que hizo el compañero. Estaba recordando esto que se trabaja en la epistemología feminista. ¿Y qué es lo que dijo la compañera? O sea, no es que hombres y mujeres hagamos historia diferente, o que solo las mujeres nos podamos o nos debamos encargar de la, sería como parcializar la experiencia humana. Lo que yo creo que es muy importante y que se ha dicho por acá, solo enfatizar, es como el excelente ejemplo de la compañera. O sea, el ángulo de mirada tiene que ver con el posicionamiento ético y epistémico que cada sujeto tenga. El asunto es que algunos historiadores, hombres y mujeres, como el ejemplo que dio la compañera Sandra, quien dijo que no había pasado nada en la población, y el otro que dijo lo que había pasado, es que la mirada ve ciertos objetos, le da luz sobre ciertos objetos y sobre otros no. Entonces, yo creo que un posicionamiento ético y de apertura de miras ve otros ámbitos de la experiencia de los sujetos individuales, de los sujetos, perdón, como una concreción histórica individual, sea hombre o mujer. Y con esto yo, no sé si me voy explicando, ¿no? Y una postura ética pues es aquella que no considera que ciertos sujetos valgan más la pena, sean más importantes, sean más valiosos, sino que todos lo son. Y yo cuando le estaba escuchando, compañera Sandra Enríquez, siempre pienso lo que los etnólogos actuales deben, han pensado, deben pensar, cómo afecta al sujeto que está escuchando la experiencia del otro, de la otra, ¿no? Por ejemplo, este trabajo que hizo sobre su madre, qué cosa impresionante, su perspectiva como hija y como mujer, ¿no? A veces, por ejemplo, y con esto concretizo mi comentario, cómo agarrar el corazón, o sea, frente a estas experiencias luego muy dolorosas, cómo mantener cierta templanza para sí darle paso a la emoción, pero también pues que no avasalle, ¿no? Como eso de respetar el silencio. También la emoción es algo importante acá, y el asunto del trabajo de mujeres es algo que tenemos que, gracias, que tenemos que mencionar, pero también tenemos que como contener, ¿no? Y bueno, con esto termino. Agradezco muchísimo el compartir estas experiencias. Para mí es muy enriquecedor y de nuevo agradezco. Gracias. ¿Alguno de las personas que ha participado en este diálogo desea reaccionar a lo que ha planteado la doctora Ranero Castro? ¿Alguna otra persona, aparte de la doctora Enrique, del doctor Miranda o de la doctora Barceló Miller, que quiera reaccionar a lo que ha dicho la doctora? Excelente, que lo puse en el chat. Y estaré viéndola el viernes próximo. Me encantaba. Ok. Bueno, pues entonces, si no hay más comentarios al respecto de esto, continuamos con las preguntas que están en el chat. Agradecemos a los cuatro doctores que participaron en este diálogo. Continuamos con la pregunta que formula Luis Francisco Alicea, no sé si es profesor, dice, ¿Cómo manejamos la interpretación personal de los entrevistados de un hecho ya transcurrido un largo tiempo? Contesto. Sí, adelante, doctora. Perdóneme, adelante. Bueno, por eso dije, ¿verdad?, que esas son, eso que él acaba de preguntar, pues esas son muchas de las críticas que se le hacen a la historia oral, ¿verdad?, porque ha pasado mucho tiempo y cómo esa persona recuerda ese acontecimiento histórico. Igual que como conté, ¿verdad?, que un acontecimiento histórico a ti te puede impactar de una manera y a mí me puede impactar de otra. O sea, todo eso va a estar siempre presente cuando hagamos historia oral, independientemente de lo que estemos trabajando. Eso va a ser así, ¿verdad? Pues uno trata, yo pienso, ¿verdad?, de buscar personas cuando estás trabajando un tema en específico, de buscar personas que realmente recuerden, además que cuando tú comienzas a entrevistar a una persona, tú te das cuenta, ¿verdad?, de cómo esa persona maneja las respuestas y si realmente lo que te estás diciendo es verdadero. Eso, yo no sé si es la experiencia de tantas personas que yo he entrevistado, ¿verdad?, que uno poco a poco, igual que cualquiera de ustedes lo puede hacer, ¿verdad?, que a medida que tú vas ganando experiencia en esto de entrevistar, tú te vas dando cuenta, ¿verdad?, si realmente lo que la persona te está contando es cierto o no es cierto. Eso es, como te digo, eso es en la marcha, es lo que puedo contestar, ¿verdad?, porque miren que yo he hecho entrevistas y me encanta, de verdad que me encanta, esto es algo, ahora mismo ya tengo, estoy planeando, lo que pasa es que la pandemia, pues, y el encerramiento, pues, me lo he evitado, pero quiero trabajar las costureras de mi pueblo y en esas estoy ya, y de verdad que esto es como que tú te conviertes en un detective y utilizas las amigas y los amigos para encontrar personas y dame el teléfono y busca acá y busca allá y cuando tú organizas todas esas entrevistas, te das cuenta cuál realmente sirven para tu trabajo. Esa es una realidad, esa es una realidad, no sé si eso contesta a esa pregunta, pero, ¿verdad?, después que tú estás en esto como que te vas dando cuenta, ¿verdad?, lo que realmente tú puedes utilizar para tu trabajo y lo que no. en esto de si realmente te está contando o lo que realmente ocurrió. A la persona que formuló la pregunta, que fue Luis Francisco Alicea, ¿deseas reaccionar?, ¿estás satisfecho con el resultado, con las respuestas que le han dado? No sabemos si tiene micrófono disponible, tal vez lo está escribiendo en el chat, pero por lo menos donde está ahora mismo yo no lo puedo ver. Antes de continuar, tengo a una persona más que ha levantado la mano, pero tengo también preguntas y comentarios en el chat. Quiero leer un breve comentario que es específicamente para la doctora Mayabel Ranero Castro. Lo formula el doctor Marcial Ocasio Meléndez, que es el director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas, director interino de ambas unidades. Él le dice, un placer tenerla con nosotros, doctora Ranero Castro, bienvenida a nuestra isla. Ok, entonces vamos a continuar con las preguntas. La próxima es la de, precisamente, la persona que ha levantado la mano, no sé si va a, que es el señor Pedro Marrero de Ríos, que es bibliotecario en PR Calley, formulaba la siguiente pregunta. ¿A qué atribuye la falta de presencia de estas valiosas mujeres en la historia escrita? Doctora Enríquez. ¿A qué atribuye la falta de presencia de estas valiosas mujeres en la historia escrita? Pues yo creo que eso lo dije al inicio de la conferencia, ¿verdad? Que siempre ha sido una historia de hombres. Las mujeres siempre habían estado invisibles en la historia, porque invisible, como si las mujeres hubiesen estado inexistentes, ¿verdad? En, como dije, en civilizaciones, en epidemias, en todo, cuando las mujeres, o sea, el papel de las mujeres era insignificante para hacer historia, eso era lo que se pensaba, ¿verdad? Así que siempre se excluyeron las mujeres. ¿Cuáles eran las mujeres que aparecían? Mujeres que, este, habían realizado, este, vamos a decir, tareas, o habían tenido experiencias iguales a los hombres. Yo, personalmente, les digo, yo hice una escuela superior. Este, yo fui a la Universidad de Puerto Rico a hacer un bachillerato. Yo hice una maestría, y les voy a decir que las únicas dos mujeres que yo conocí y que estaban en el libro, este, de historia, era Mariana Brassetti con aquellas dos trencitas, no sé, y a Lola Rodríguez de Tío como poeta, ni siquiera como revolucionaria. Esas fueron las únicas dos mujeres que yo aprendí. ¿Saben cuándo yo vine a escuchar de la primera mujer? Bueno, tal vez que después de eso, ¿verdad? Que comienzan a salir, este, las nuevas investigaciones, como la de la doctora Barceló Miller, la de Yamila Sise, los trabajos de Norma Valle, los de María del Carmen Baega, etcétera, etcétera. Cuando mi hijo fue a la escuela superior, que el profesor le asignó el libro de Luisa Capetillo. Luego, cuando fui a mi doctorado, años después, porque yo enseñé inglés por muchos, muchos años en el Colegio Marista, en mi pueblo, pero después, cuando regresé a mi doctorado, aquel primer año fue más de lo mismo. No fue sino hasta el curso, como dije al principio, de la doctora Blanca Silvestrini, aquel curso de la mujer que tomé en el centro, que mi vida cambió, y mi perspectiva de la historia cambió 360 grados. ¿Y saben lo que hacía? Cada vez que tomaba un curso, aprovechaba el curso para incluir una mujer en mi trabajo. De hecho, no sé si lo recuerda el doctor Marcial Ocasio, que lo veo por ahí. Ese trabajo, que yo lo disfruté como es, el trabajo de Mappy Cortés, ese trabajo yo lo hice para un curso que yo tomé con él de la relación de Puerto Rico y México. Aprovechaba cada curso para incluir una mujer. El trabajo del caso Jari versus Rosario para un curso o para otro curso. Entonces, como que me sentí como, espérate, vamos a incluir mujeres. Voy a aprovechar el momento. Así que para cada curso yo trataba de alguna manera de rescatar una mujer. Y así lo hice. En el curso que cogí de testimonio de historia de Luis Muñoz Marín, que lo daba Juan Manuel García Pasadacua y la doctora Curbelo, para ese fue el que yo hice el trabajo de Inés Mendoza. Y yo les digo que aquello para mí fue una cosa maravillosa. Conocer, visitar, estar al lado de don Jack Delano, de Cajiga, de don Efraín Bernier. Yo conocí a don Efraín Bernier en una casita por allá en Villalba. Y déjeme decirle que yo ni llegué hasta allí. Hacía un frío en Puerto Rico que hasta el humo me salía de la boca. Y él me dijo, llegue bien tempranito porque yo me voy temprano. Por poco ni me voy. Imagínense si el sitio era alto, que de un lugar de su patio, en una casuchita que era donde él vivía, de un lado se veía el océano Atlántico y del otro el mar Caribe. Y después tuve que acompañarlo para él enseñarme las cabritas, las ovejitas, los pollitos que tenía. Y las cosas que ese señor me contó, que él fue ayudante de Muñoz y las cosas que me contó de doña Inés. O sea, esto de hacer historia oral son unas experiencias que uno ha vivido, que son de verdad para mí, diablo como por mí, que son maravillosas, maravillosas. Así que yo aprovechaba cada curso para tratar de sacar de la invisibilidad a alguna mujer. Así que son experiencias que no olvido y que sigo haciéndolo. No pensando en que, en nada, sino yo siempre lo digo, esta es mi pasión y yo lo hago porque lo disfruto. Lo hago porque lo disfruto. Eso lo sabe la doctora Bárcelo Mille, la doctora Yamila, así sé que siempre se los he dicho. Disfruto esto como nada. Nada, sigan adelante. Muchas gracias, doctora Enríquez. Continuamos con la próxima pregunta, la fórmula Eulalia María Salinas Olivero. Dice, ¿cuáles fueron los mayores desafíos a los que las mujeres debieron enfrentarse para poder entrar en la industria financiera? Guau, yo eso ya no lo puedo contestar. Ok. Primero que como que industria financiera suena a dinero, ¿verdad? Y yo de verdad que de eso no sé nada. Soy sincera. Y alguien quiere, aquí hay muchos doctores. Por eso, a eso voy. Y si hay alguien en el público que sepa, que tenga alguna idea de lo que puede ser la doctora Bárcelo Mille. Adelante, doctora Bárcelo Mille. Sí, es que nos guste o no nos guste, a mí no me gusta. Todavía hay ciertos campos que son masculinos y masculinizados, y la mujer que logra un acceso, o sea, un puesto. Los casos que yo conozco adoptan los comportamientos masculinos. Hay campos en la medicina que son de hombres, hombres, hombres. Por ejemplo, el caso de la cirugía. A las mujeres que estudian cirugía le hacen el internado imposible. Y en el campo de las finanzas, en la banca, y en las altas corporaciones, qué sé yo, de estas casas financieras, y de estas grandes compañías de contables, etcétera, la lucha de las mujeres es puesta arriba. Y las que han logrado destacarse han sido, y siempre terminamos fastidiar, porque entonces si da, si adopta, o sea, si adopta su carácter y se da respetar, ah, no, esa mujer es terrible. Pero si es un hombre, ah, es que es un líder. O sea, que todavía en esos campos sigue la doble vara. En ese campo de las finanzas, y en muchísimos otros, en la ingeniería, hay escritos suficientes, y hay una lucha, y hay un debate, y yo sé que es ardua la tarea. O sea, todavía no estamos en esta altura. Por eso es que estamos luchando, porque no estamos en igualdad de condiciones. Y en muchísimos, hemos logrado cositas, pero todavía no estamos en igualdad de condiciones. ¿Verdad? Perdonen, es que yo, o sea, soy hiperbólica. Es cierto, igual que un hombre, bueno, si esa era la, como se debió haber contestado la pregunta, yo lo pensé de otra manera, igual que dos ingenieros, un ingeniero mujer y un ingeniero hombre, van a trabajar a una industria, les aseguro que el sueldo no es el mismo. Y como dice la doctora Barcelona, hemos dado pasos, porque los que hemos sido profesores, sabemos que hasta carreras que antes eran solo de hombres, hoy día muchas de ellas están copadas por mujeres. ¿Cuándo pensaban, por ejemplo, en el colegio de Mayagüez, tener mujeres estudiando ingeniería química, qué sé yo, otras ramas de la ingeniería? Y hoy día hay montones de mujeres en la escuela de Derecho, igual en la escuela de Medicina, aunque después, ¿verdad?, se haga la distinción, ¿verdad? Y me imagino, pues, que lo mismo será en la finanza. Sí, creo que sí. Muchas gracias a ambas. Ha levantado la mano para pedir un turno el profesor José Camaño, del Centro de Investigaciones Históricas. Adelante, profesor. Saludo. Antes que nada, de nuevo, Sandra, muchísimas gracias por tu excelente conferencia. Nos mantienes todavía aquí en vilo ante la conversación genial que se ha desatado. Quiero un breve comentario, ahora que estamos hablando de las finanzas, las altas finanzas, las altas finanzas, ¿verdad?, las altas, las grandes empresas y la participación de la mujer. Yo me fijo en ciertas cosas, ¿verdad? Hay gente que me dice, no, porque la mujer ya tiene participación en el mundo de las finanzas, la gran finanza o el mundo de la banca internacional. Y cuando uno repara en qué mujer es la que tiene participación, pues, esto llama, ¿verdad?, a unas reflexiones. Por ejemplo, una mujer importantísima en el mundo de las finanzas a nivel internacional es precisamente, que me llamó la atención cuando ella la nombran, se llama Ana Botín. No sé si ustedes saben quién es ella, la actual presidenta del Banco Santander, ¿verdad?, a nivel internacional. Una mujer, pero claro, es que es la hija de la anterior, ¿verdad? Entonces, claro que hay una participación de la mujer en un espacio, ¿verdad?, donde se toman decisiones importantes a nivel internacional. Pero ¿quiénes son estas personas que están obteniendo esos espacios, están logrando esos espacios? Pues no es la mujer que realmente está viviendo de abajo, labrándose un camino, ¿verdad?, y a machetazos, triunfando por sus propios medios. No es que a veces son mujeres que pertenecen a estas élites económicas, políticas y sociales, que por X o Y razón, que no descarto que también tenga su valía, porque estudió, ya estudió, por supuesto, y tiene su formación, por supuesto. Pero me pongo a pensar, una mujer que realmente ya ha salido de la UPR, de la Facultad de Finanza, ¿tendría la oportunidad que Ana Botín llegara a la misma posición? Pues yo lo dudo mucho, ¿verdad? Yo lo dudo mucho, porque aquí hay una cuestión de clases sociales, de sectores sociales y de élites sociales, ¿verdad? También me fijo en unas cosas. Marcel pone un comentario. Hay muchas mujeres que actualmente tienen grandes posiciones a nivel internacional en el mundo económico. Pensemos, por ejemplo, a varios años cuando nombran a Yellen como primera mujer para dirigir la FED, ¿verdad?, el gran banco del mundo, la FED. Yellen, una gran economista. Pero claro, es que ese es un concepto particular, es que era un gobierno progresista. Solamente pudo ser posible bajo un gobierno progresista en Estados Unidos, porque dudó mucho que bajo un gobierno de Donald Trump eso hubiese sido posible, ¿verdad? Que una mujer como Yellen, una vez ha llegado a dirigir la FED. De hecho, ahora mismo creo que está otra vez ocupando un cargo importantísimo. Creo que esta es la Secretaría del Tesoro, si no recuerdo, está por ahí, porque la nombre actualmente es Biden. En dos gobiernos progresistas, en el medio, pues básicamente la mujer no logró ocupar grandes posiciones bajo uno de Trump. Así que creo que hay otras consideraciones más allá de las capacitaciones o no, o del nivel de estudio o no que pueda tener la mujer a la hora de evaluar a dónde están, qué espacios, ¿verdad?, están logrando acceder y a cuáles espacios no. Claro que coincido con la profesora Barceló de que hay muchos espacios que todavía son masculinos o están masculinizados y que a la mujer se le hace muy difícil poder peblar, hacerse un espacio propio en esos lugares, como puede ser la medicina, la banca, la finanza. Pero inclusive las mujeres que están ahí, pienso yo que están por otras razones, que no es necesariamente por el hecho de ser mujer, es que es la hija de, o es la esposa de, o pertenece a la familia tal, ¿verdad?, esas grandes élites internacionales. Yo creo que la cosa es más compleja cuando uno mira la participación de la mujer en estos espacios, ¿verdad?, de toma de decisiones. Dijiste algo, Sandra, que es bien importante ahora. No basta con que la mujer tenga igual participación que el hombre en unos espacios. Es que puede tener la misma participación, pero no tiene el mismo salario, ¿verdad? Hay una desigualdad salarial, ¿verdad?, la mujer participa en muchos espacios y hace lo mismo que el hombre, hasta más, pero le pagan menos, ¿verdad?, le pagan menos. Hay muchos países actualmente que están atendiendo ese problema de la diferencia salarial por el mismo trabajo ejercido hombre-mujer, mediante legislación, porque no hay de otra, porque muchas empresas se niegan a pagar lo mismo al hombre y a la mujer por la misma teoría realizada. Y el Estado tiene que intervenir, en el caso de España, para, mediante la legislación, obligar a las empresas a que le paguen lo mismo a una mujer que le pagan a un hombre. Mediante legislación. Sí, cuando el Estado tiene que intervenir, ¿verdad?, y obligar a una empresa a que le paguen lo mismo a una mujer que realiza la misma tarea que el hombre. Pues estamos hablando de grandes ligas, estamos hablando de que todavía hay una reticencia por parte de ciertos sectores económicos o políticos o sociales, inclusive o culturales, que se resisten, ¿verdad?, a que la mujer pueda participar de unos espacios. Y si lo admiten, no es en la misma igualdad de condiciones, ¿verdad? El ejemplo del salario. No sé si me explico, ¿verdad?, la cosa es bien compleja. Cuando uno mira la participación de la mujer en ciertos espacios, sobre todo donde se toman decisiones, ¿verdad?, en la banca, la finanza, en las grandes corporaciones. Por supuesto que hay mujeres ahí, pero me gusta pensar qué mujeres son, porque no es mujer porque son mujeres. ¿Qué mujer es la que está ocupando ese espacio, ¿verdad? Y eso hay que pensarlo, hay que considerarlo. Nada, algún comentario, ¿verdad?, cuando, escuchando a Marcial y escuchando a Sandra. Gracias. Gracias a todos los que participaron en este breve diálogo. Antes de continuar con la próxima pregunta, solamente comento, ¿verdad?, sin saber los detalles, no puedo entrar en esas discusiones de ustedes, pero el Banco Central Europeo lo dirige una mujer, mi apellido Lagarde, si no estoy mal. Viéndonos por la línea de la finanza. Lagarde. Lagarde. Tiene un caso ahora mismo montado en Francia. Por eso digo, los detalles los desconozco, solamente menciono que hay una mujer en ese, ahí. Lagarde, lagarde. Bueno, la próxima pregunta la formuló el doctor Dalín Miranda, decía, preguntaba si hay trabajo sobre mujeres negras en la isla. Que usted sepa, doctor Enrique, ¿hay trabajo escrito? Yo entiendo que sí, pero... Yo entiendo que sí, claro que sí. Inclusive yo te voy a decir que yo que, este, trabajé las mujeres en, este, en las piñas y todo. Eran mujeres negras, prácticamente todas. 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 Así que, este, bueno, ahora uno escucha, este, yo creo que nosotros hemos dado pasos en muchas direcciones. Incluso aquí, este, ya se han recuperado tantas y tantas historias. Bueno, cada rato hasta aparecen en las redes sociales historias que, que es esto. Y sobre, y sobre todo de mujeres negras que tú dices, wow. La verdad es que la, la historia, yo siempre le he dicho, la historia no es estática. A manera que aparecen nuevas investigaciones. Este, todo lo que, que tú habías, eh, 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 aprendido, he escuchado, todo como que se derrumba, ¿verdad? Y, y están saliendo tantas, este, investigaciones. Eh, pero claro, ahora hay hasta un, eh, eh, bueno, ahora no hay unos nuevos cursos en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Una cátedra de, 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 de afrodescendencia. Claro, claro que sí, claro que sí. Eh, añado, eh, lo dice en el chat, eh, para completar la respuesta a la pregunta que hizo el doctor Dalí Miranda. Eh, señala, eh, no sé si es profesora, me disculpa si lo es, Rosario Méndez, dice, eh, el año pasado publiqué un, un libro titulado Historia de Mujeres Puerto Riqueñas Negras, que dedicó a cuatro mujeres puertorriqueñas negras. Ok, entonces, continuamos. Comentaba el doctor Marciado Casio que no hay historia objetiva. Eh, él o la que investiga parte de criterios y conocimientos personales, vivencias únicas que serán parte de su narrativa. Ok, y añade. ¿Cuál de eso? Yo a veces me pregunto, y los documentos, los documentos, una carta, por ejemplo, que uno utiliza, este, como fuente, este, primaria. ¿Es objetiva? Siempre me pregunto eso, cuando se habla de la historia oral, ¿verdad? Que no es, que es subjetiva y que eso no tiene cabida en la historia, pero yo me pregunto. Y los documentos, incluso el que escribe un artículo en un periódico, aunque sea de 1915. Así que esto, aquí hay tema para largo. Comentaba también el doctor Ocasio, hay que recordar el maravilloso trabajo del doctor González y González en México, su texto Pueblo en Vilo, una historia de su pueblo donde dice él, aquí nunca pasó nada, pero escribe unas 300 páginas al respecto. Y va adelante, por aquí hay, si me permite, si me permite. Sí, adelante, adelante. Es que yo quería recordar dos, dos trabajos de dos puertorriqueños. Uno es el trabajo de Kenneth Lugo, ¿verdad? Yo no sé cuánto, este, aquí han visitado en la Universidad Interamericana. Eso, tienen una sala llena, llena de cintas. De hecho, tenían estudiantes, no sé ahora, no sé ahora, ¿verdad? Pero tenían transcribiendo todas esas, este, esas entrevistas. Pero una cosa inmensa, y ese trabajo era del doctor Kenneth Lugo. También hay otro, hay otro, que es el profesor Ricardo Prats, él ha escrito ya dos libros sobre historia oral en Puerto Rico también. O sea, que aquí se, este, también hay, este, yo sé que hay, hay profesores que no, no utilizan la historia oral, que en el caso de Puerto Rico yo pienso que quienes más utilizaban la historia oral eran los antropólogos. Yo me preparé para una, una conferencia que di en Nicaragua y me puse a investigar sobre lo que se ha hecho aquí de historia oral y realmente casi todos fueron los antropólogos los que lo, lo que, este, la utilizaban. Pero, este, este, quería, este, nombrarlos a ellos porque son, este, trabajos muy buenos, este, y están, este, se pueden utilizar. Quería mencionarlo. Muchas gracias por esos comentarios, doctora Enríquez. Hay una pregunta más, me formula la doctora Mabel Rodríguez Centeno, que es de la Facultad de Estudios Generales de nuestro recinto. Me parece, me parece que no está, ya no está en línea, pero de todas maneras voy a formular su pregunta. Dice, ¿en qué lugar estamos para seguir visibilizando mujeres? Estoy pensando en el caso de las mujeres trans y su borradura de la historia. Y si estamos list, list, bueno, listes, ¿cómo queda lo correspondiente a la metodología? Sería la misma. Antes, Magali, la profesora está conectada a Mabel Rodríguez por si quiera abundar la pregunta o clarificarla. Perfecto, perfecto. Pues vamos a darle la oportunidad, no sé si la doctora Rodríguez Centeno quiere abundar sobre su pregunta o reformularla o repetirla, no sé. Adelante, doctora Rodríguez Centeno. Pero no entiendo, lo que pasa es que no entendieron mi pregunta. No, 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 es que son dos preguntas en una, entonces. Ah, sí, claro. Pero si contestas la primera con una negativa, con un poco lo que decía Marita antes, pues supongo que no hay que contestar la segunda, infiero, no sé. Ok. Pues le repito la pregunta, doctora Enríquez. ¿En qué lugar estamos para seguir visibilizando a las mujeres? Estoy pensando en el caso de las mujeres trans y su borradura de la historia. Bueno, yo pienso que ya están, este, yo creo que las cosas están cambiando, no podemos seguir pensando, este, verdad, que por el hecho, este, de ser trans, verdad, y, este, se han, seguirán invisibilizadas. Yo, yo creo que, que estamos cambiando, que, que pronto aparecerán también, este, historias sobre ellas. Y lo mismo pasó con las mujeres negras, estaban completamente invisibilizadas, pero ya están saliendo a la luz pública cientos y cientos de historias. Esto será así, será así, tener, primero, hay que, yo pienso que tenemos que, lo primero que hay que hacer es quitarnos, verdad, todo eso, pensar que no han hecho historia, prejuicios, quitarnos esos prejuicios antes de comenzar a hacer estas historias. Claro que sí, que, 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 que se pueden hacer. No sé qué piensan las demás, pero yo pienso que lo primero que hay que eliminar son los prejuicios. Y yo creo que, 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 no digo que no hay, claro que hay, verdad, pero estoy segura que hay historiadoras, historiadores que están dispuestos, verdad, a hacer historias de, de mujeres trans. Ha levantado la mano, ha levantado la mano, ha levantado la mano la doctora Barceló Miller, y después, si la doctora Rodríguez desea reaccionar, pues, adelante, doctora Barceló Miller. Sí, saludos, Mabel. Soy yo, Marita. Encantada de verte. Yo hice aquí un pequeño comentario en el chat en relación a tu pregunta, este, que es muy válida. Sin embargo, tú mejor que nadie, porque sé que estudias y estás bien metida en los estudios queer y todo esto, hay un debate bien interesante, y es de la, para otro, para un panel independiente, porque, por un lado, están las que defienden, sí, que son mujeres, eh, pero, por otro lado, están las que dicen que son mujeres trans, eh, y, y en relación a, de dónde están posicionadas, que es tu pregunta, eh, ese, fíjate que Sandra ya te ha dicho, eh, que, eh, que lo primero que hay que partir es romper los pre, los prejuicios, eh, y empezar a hacer una historia, eh, mucho más inclusiva, pero tú sabes que esto es un campo que está plagado de, eh, de debates, teorías, y hay quienes defienden de que son mujeres, que tan mujeres como, como, como Sandra, como tú, como yo, eh, y otros, pues, que no, este, que son mujeres, eh, trans, que no tienen ovarios, no tienen, este, eh, o sea, no son X, Y, o sea, hasta un determinismo, eh, biológico, y, y por ahí, o sea, yo he leído debates que me he tenido que, 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 que dejarlo porque he enloquecido, ¿no? Pero yo creo que, eventualmente, como dijo Sandra, este, una apertura, eh, eh, no, este, donde incluso, eh, 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 eh. En, eh, 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 eh De esta forma damos por finalizado esta sección. Antes de concluir, quiero darle una vez más las gracias a la doctora Sandra Enríquez Saiders por su excelente presentación, por todas las respuestas que ha formulado, todas las anécdotas, los comentarios, etc. A todas las personas que han participado, tanto en el chat como a través de los turnos, en directo. Agradecemos sobre todo también a los estudiantes que nos han acompañado. Durante el día de hoy hemos tenido público, además de Puerto Rico, de Colombia, de México y de España. Con esto finalizamos la sección de preguntas y comentarios. Paso el mando a mi compañero Josué Camaño para el final de la actividad. Adelante, Josué. Muchas gracias, Magal. Y antes de continuar, tenemos aquí de parte del director del Departamento de Historia e Interino del Centro de Inversión Histórica un mensaje de parte de la doctora Agnes Bosch, decana de la Facultad de Humanidades, felicitando y enviándole un gran saludo y abrazo a nuestra ponente, la doctora Enríquez Saiders, y excusándose porque tuvo una reunión de junta universitaria. Así que, para consignar, ¿verdad?, que la decana nos envía saludos a la actividad y en particular a nuestra ponente. Nuevamente me uno a lo que acaba de decir la compañera Magalicin Tromboler. Muchas gracias a todos los que asistieron a la actividad de todas partes del mundo y en particular a nuestra querida amiga Sandra Enríquez Saiders por haber dicho que sí, desde el primer momento, a participar como primera ponente del séptimo ciclo de charlas Raza, Género y Sociedad en el Gran Caribe, siglos XVII y XX, en el contexto del 75 aniversario del Centro de Investigación Histórica de la Universidad de Puerto Rico. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, en particular a los estudiantes que siempre están participando asiduamente de estas actividades, a los colegas profesores que a algunos pues siempre se les extraña por el Centro de Investigación Histórica, la situación pandémica, a Mabel Rodríguez, al profesor Agrair, a María Barceló Miller, entre otros, ¿verdad?, pues le mandamos muchísimos saludos desde la virtualidad. Sandra, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber participado en este ciclo, ha sido fenomenal la actividad. Gracias.